Wilbert Canchepantí denunció el robo de su bicicleta de montaña con valor de más de 10 mil pesos al interior de su predio sobre la calle 9 del barrio Santa Cristina en la villa de Pomuch. El participante de eventos deportivos de ciclismo a nivel estatal asegura que los ladrones probablemente extrajeron su bicicleta por el patio trasero, en tanto que ellos salieron por la calle 13 del mismo barrio.